Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Vantage F1 Edition y como dice el título aquí, la imagen y semejanza del AMR21 bueno, como sabemos en la marca británica Aston Martin saben cómo celebrar su vuelta a la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Aston Martin ha presentado una edición especial del Vantage que está inspirada en la Fórmula 1 se podrá ver en acción como Safety Car a partir de este fin de semana con motivo del inicio de la nueva temporada 2021 en la Fórmula 1 tiene 25 caballos de fuerza extra y distintas mejoras técnicas más y bueno, como sabemos en la marca de Gaidon están de enhorabuena luego de presentar su nuevo monoplaza de Fórmula 1, el AMR21 que está listo para debutar este fin de semana en Bahrein de la mano del alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll anunciaron también su participación en la categoría reina del automovilismo mundial con los nuevos automóviles de seguridad si bien, bueno, bien porque los británicos todavía tienen un tercer hace en la manga en forma de edición especial lo que supone la que supone este Aston Martin Vantage F1 Edition que se muestra a continuación y se pondrá a la venta para el próximo mes de mayo bueno, el reto que supuso para Aston Martin llegar a la Fórmula 1 luego de más de medio siglo de ausencia ha sido mayúsculo y aparte de asumir la estructura del antiguo equipo Racing Point y transformar a este conjunto a su medida tuvo, entre otras cosas, que adaptar al rendimiento de su Vantage a la exigencia que le va a suponer ser el automóvil de seguridad en carrera para esta temporada si bien todas las mejoras añadidas en este vehículo recordemos es la máquina deportiva más ligera y asequible de la automotriz británica con cuartel general domiciliado en Gaidon y quedaron perfectamente plasmadas en esta versión Vantage F1 que un puñado de privilegiados van a poder llevarse a sus casas bueno, se habla de mejoras en nivel de chasis, también en motor, aerodinámica y también electrónica que se llevó a cabo bajo la supervisión del mismísimo Tobias Morse que es el director ejecutivo de la marca Aston Martin y que definitivamente elevó las prestaciones del deportivo que se va a ver este fin de semana dentro de la parrilla de la Fórmula 1 bueno, el primer gran beneficiado ha sido su bloque biturbo tipo V8 de 4 litros que es de origen Mercedes-Benz al igual que el que monta la máquina de Fórmula 1 y bueno, en este caso se habla de un motor que elevó su potencia a 25 caballos para tener una cifra considerable aunque obviamente más discreta que tiene como potencia 535 caballos y que tiene como par motor 685 Nm que permanecen invariables eso sí, la transmisión automática de 8 velocidades o marchas o relaciones, como quieran decirle optimizó su gestión para conducir todo ese potencial hacia las ruedas posteriores de manera más directa, precisa y estimulante para el chofer bueno, en la parte del chasis la suspensión se centró la mayor parte del trabajo de los ingenieros que incrementaron su rigidez especialmente en el eje frontal algo que benefició también a la respuesta de la dirección que también presenta una respuesta más rígida o sea, perdón, más rápida eso quiere decir en el eje trasero los amortiguadores también son nuevos y poseen un tarado más firme pero también se benefician de la carga aerodinámica que es la que añaden un nuevo alerón o spoiler, como quieran decirle con grandes dimensiones que es 200 kilos de downforce adicionales que es capaz de generar este mismo bueno, como sabemos Aston Martin presume de que todo ese incremento de prestaciones en el Vantage F1 ha tenido lugar sin concurrir a unos neumáticos especiales pero lo cierto es que este automóvil si recurre a unas gomas específicas que son de 21 pulgadas y están fabricadas por Pirelli que, bueno, Pirelli aparte de eso es el suministrador de neumáticos de la Fórmula 1 y dispuestos encima de una llanta de diseño Satin Black Diamond Tournet bueno, es la cuádruple salida de escape realizada en color negro también es exclusiva en esta versión bueno, en cuanto a la decoración el color denominado Aston Martin Racing Green inspirado en su vehículo de Fórmula 1 y compartido con el automóvil de seguridad es sin lugar a dudas uno de sus grandes atractivos pero la compañía británica anuncia tres opciones el negro llamado Jet Black el blanco Lunar White o un inédito Solid Made Dark Grey que también se promete respecto a la sección interior no existen cambios apreciables como los antemencionados bueno bueno, más allá de algunas nuevas molduras realizadas con color negro tapizado con cuero y alcántara y acento de color verde lima o gris o rojo que ya se había visto en este vehículo eso sí, los umbrales de las puertas poseen el distintivo F1 Edition junto con el emblema oficial de Aston Martin bueno, está disponible para las carrocerías Coupé o descapotable o roster como quieran decirle porque como sabemos este automóvil este modelo se puede reservar a partir de 142 mil libras algo así como algo así como algo así como 148 millones de pesos chilenos con entregas programadas para mayo de este 2021 para los comercios tanto de Reino Unido como Europa y con esto me despido adiós, que me fuera chao